El asunto es que yo no soy indígena. Yo nací en Cuba y a los 30 años de la invasión española no quedó solo indio ni una sola india para contar la barbarie que cometieron en las Islas del Caribe. Así que les pido permiso para hablar, no siendo indígena. ¿Cuántas patas tiene una mesa? Pues les voy a proponer cuatro patas para la mesa de las madres comunitarias. A ver, esto se llama estrategias, caminos concretos. Cuatro caminos concretos, cuatro estrategias. Mejor dicho, cuatro patas para fortalecer nuestras radios, nuestros medios de comunicación comunitarios. Primera pata, la capacitación. La capacitación para hacer programas de mejor calidad. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en mi radio allá en República Dominicana que sacaba un periodiquito a mi miógrafo y el periódico salía lleno de tinta, con faltas de ortografía. Y digo yo, ¿y por qué esto está...? Dice, no compañero, esto es un periódico popular. Digo, no, 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 es un periódico sucio que es muy distinto. Lo popular no puede ser de segunda clase. Lo popular, lo indígena, lo nuestro, no puede ser mal hecho. Necesitamos entonces capacitarnos para que la producción de nuestros medios comunitarios, de nuestros medios indígenas, sea de cinco estrellas, de calidad. Yo no digo el nombre de la radio, ni el nombre del país siquiera, pero me acuerdo que estaba escuchando yo una radio indígena y era musiquita, 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 musiquita y venía un dirigente a alargarse un discurso que ni él mismo lo soportaba y seguía musiquita, musiquita. Pero, ¿qué cosa es eso? Eso es una radio indígena. No, pues. Eso es desaprovechar un medio de comunicación. Tenemos que optimizar, tenemos que aprovechar nuestros medios de comunicación indígenas, las radios, las televisoras, los periódicos, el teatro, lo que sea. Y la mejor manera de aprovecharlo es con programas de calidad. Programas tan lindos, tan divertidos, tan seductores, que quienes no son indígenas, lo escuchan y lo disfruten. Ah, no, porque es que mi radio es una radio militante. Claro, sigue con tu militancia, pero no hagas una radio aburrida, porque ese es el pecado que no lo perdona la pachamama, aburrir al profeo. Entonces, primera parte de la mesa, hacer programas lindos, bonitos, de colores, atractivas, humorísticos. ¿Cuándo se ríe la gente en la programación de tu radio? Nadie, nunca. Sospechoso, cierra esa radio. Nuestras radios tienen que ser alegres, divertidas, con contenido, pero con un contenido ameno, sabroso para la gente. ¿Qué significa eso? Variedad de formatos. Hacen novelitas, hacen relatos, hacen leyendas, cuentos en su radio. ¿Y a qué esperan para hacerlo? Hacen narraciones, hacen formatos dramatizados. ¿Y qué esperan para hacerlo? Programas dramatizados, programas novelados, narrados, programas con humor y programas juveniles, porque si su rastro, su rural indígena no tiene rostro juvenil, está jodido. Necesitamos una programación que sea seductora. Esa es la primera parte. Segunda parte, anoten. Necesitamos radios tecnológicas, totalmente modernas. La segunda parte es una modernización tecnológica de nuestras radios. Vivimos en un mundo donde todos los medios, multimedia, todos los medios están mezclados. tenemos que matrimoniar, tenemos que matrimoniar, casar nuestras radios o televisoras, nuestros medios indígenas, con las tecnologías modernas. No hay que tenerle ningún miedo a las tecnologías. Las redes sociales, una bendición de Dios o de la Diosa, tenemos que aprovechar. Si usted casa, si usted matrimonia, su emisora, medio tradicional, con las redes sociales, medios modernos, donde está enganchada Juventud, va a tener una potencia multiplicada. Tenemos que meternos en las redes, tenemos que meternos en las nuevas tecnologías, sin ningún miedo, con audacia, con alegría. La radio siempre fue coqueta, la radio siempre fue enamoradiza. Cuando nació la radio, se enamoró del teatro, luego se enamoró del teléfono, se enamoró de la prensa escrita, de la televisión, no mucho, pero bueno, tenemos que enamorar a nuestras radios indígenas de las nuevas tecnologías. Esa será una unión fecunda, fecunda, y por cierto, dentro de las nuevas tecnologías, metan el software libre. Estamos luchando contra el imperialismo, ¿verdad? Y la presentación que nos presenta, con respeto la hermana, es de David Gates. ¿Qué tienen en sus computadoras? Díganme que tienen en sus labios y en sus computadoras software privativo del mayor millonario del mundo. Y nos llamamos revolucionarios, la primera revolución es romper la dependencia tecnológica del software privativo. Migren a software libre. En la oficina nuestra de Radio Líder, llevamos 10 años con software libre, todo gratis, nunca un virus, todo chévere, y aquí esperan ustedes, seremos bobos nosotros, que le seguimos dando dinero, tiempo y tecnología a los mayores ladrones tecnológicos de este mundo, migren a software libre. Tercera pata, la nota. Primera pata, calidad de programas, capacitación para esa calidad. Segunda pata, modernización tecnológica, tercera pata. Esta sí es peligrosa. Sostenibilidad económica. Sostenibilidad económica. El círculo vicioso de muchas emisoras nuestra es no tenemos platita y como no tenemos platita no le podemos pagar a nadie, a los locutores, y como no tenemos platita y no le pagan, los locutores hacen lo que pueden y salen programas feos, salen programas buenos y nadie pauta en su emisora porque sus programas son pésimos. Ese círculo hay que romperlo. Necesitamos que nuestras emisoras, que nuestros medios indígenas sean sostenibles. ¿Y qué significa eso? Que sepamos generar ingresos propios. Hay de la radio que va al gobierno y le dice una limosnita, señor gobierno. Esa es la psicología del hijo mantenido. Yo me acuerdo en Venezuela que en las radios comunitarias al ministerio cada mes a recibir la platita de cómo es eso. Como niños, ¿cómo es eso? Ah, porque si el gobierno no pauta, nosotros no comemos. ¿Cómo es eso? Necesitamos, escuchen bien, necesitamos independencia económica para tener independencia editorial. Si usted no tiene independencia económica, usted no tiene independencia de opinión editorial. Ah, que somos revolucionarios. Claro que somos revolucionarios. y precisamente por serlo necesitamos esa independencia. En Dominicana, donde trabajé, decía, hermano, el que paga la fiesta pone la música. y no queremos que nos pongan la música. Queremos tener independencia. ¿Para qué? Independencia. ¿Para qué? Independencia para felicitar lo bueno del gobierno, de cualquier empresa y hasta de mi mamá y criticar lo malo del gobierno, del gobierno que sea. Necesitamos independencia para no ser yuncos. Esa palabra la planteando Olivia me parece una maravilla. ¿El yunco qué es? Aplausos. ¿Quién es el yunco? Yo lo pronuncio más. El yunco es el baboso, el abulón, en Ecuador decimos el chupamedias, en Venezuela dicen el jalabolas. No queremos emisoras yuncas. Lo que quiero decir es que nuestras radios necesitan no ser yuncas, necesitan ser críticas porque el mejor amigo no es el yunco. El amigo que te dice ay papito, qué lindo hablaste, ay papito, qué lindo hiciste, ay papito, ese no es amigo, eso es un soboca, el buen amigo es el que te dice compañero, eso está fantástico, compañero, que te dio las cuatro patas. y en la emisora revolucionaria, en una emisora indígena comprometida, se va a criticar lo malo con toda la libertad, porque somos hijos de la libertad. resumen de la sostenibilidad, no queremos depender económicamente ni del papá Estado, ni de mamá iglesia, ni del tío mercado, de ninguno de los tres. El Estado pauta, bendito sea, venga para acá, pero no tengo el 100% de mi ingreso, la iglesia me da un muerto, bendito sea, firmamos un contrato perfecto, pero nosotros tenemos autonomía. Ahora bien, antes de pasar a la cuarta pata, ¿cómo nos vamos a mantener nosotros generando ingresos propios? ¿Cómo los generamos? Si usted cree que usted va a vivir de la publicidad, que su radio indígena, que su medio indígena va a sobrevivir de la publicidad, está muy equivocado. las agencias publicitarias tienen todo en paquete y a su radio a lo mejor le dan una limonita, una migajita. No, señor. Inventemos formas económicas para generar nuestros ingresos. ¿Cómo? La primera, por ejemplo, acabo de hablar ayer con la compañera de la causa chuncóca. Fíjate, esta radio de Chapada, no sé dónde está la compañera, por ahí, usted está por ahí, ¿verdad? Me dice que los oyentes dan 50 centavitos mensuales para sostener su radio. ¿Por qué su radio? Está bueno eso. ¿Por qué no hacemos nubes de oyentes, de oyendas para soportar nuestra radio? Conozco radios en Colombia que viven subastar de animales. Le digo yo al director y le digo, aquí a mí me regalan un ternero y yo lo subajo y con eso voy teniendo ingresos. Aquí no sé si hay alguien de Canadá, ¿saben de que viven las radios comunitarias de Canadá? Del bingo, hacen un bingo todos los bingos y con los ingresos del bingo se la tienen. Conocí ahora de toda una radio en Perú, le digo, tú de que vienes, mis hermanos, todos los días se cumpleaños, ¿verdad? Resulta que nuestra radio tiene la mejor música, los mejores equipos y los mejores animadores. Entonces, nosotros prestamos el cumpleaños o la cumpleaños de equipos, música y excelentes lectores. Mi tapa, mi tapa, mi tapa a los animadores, mi tapa a la emisora. Y con eso mismo una radio en el Pacífico de Colonia que le digo yo, señoras, ¿de qué vive la radio de ustedes? Dice, mire hermano, nosotros no sabemos hacer radio, tenemos la radio, no sabemos hacer radio, ¿qué saben hacer ustedes? Cocinar. ¿Y qué hacen ellos? Tenemos una cometería al lado de la radio y con los ingresos de la cometería mantenemos la cara. Ecuador, la radio más antigua, comunitaria, indígena, Ecuador, ¿de qué vive? Ellos dijeron aquí en el Pau que entonces nosotros nos ponemos a sembrar quinoa y hasta exporten ahora quinoa a Europa y viven de la quinoa. Espabile su cerebro, señor. Señora, tenemos que hacer negocios paralelos y entender que la radio es un centro cultural donde pasan muchas cosas. En Venezuela hay emisoras que viven de carreras de bicicleta. En Buenos Aires un emisor ¿qué es Buenos Aires? ¿de qué vive? Tiene una escuela de tango, tiene una escuela de locución, tiene una cafetería donde venden baile y venden cerveza y venden cositas y con eso ingresa más que con la publicidad. autonomía económica para tener autonomía editorial en el radio. Independencia económica ojo que no digo independencia ideológica digo independencia económica para felicitar lo bueno y criticarlo nada de quien sea. Cuarta pata la cuarta pata es el tema de las leyes porque podemos tener capacitación podemos tener buena tecnología podemos tener sostenibilidad económica pero si las leyes no nos ayudan estamos un poco jodidos un poco un poco les digo porque acá en Bolivia y lo digo con orgullo se levantó la primera antena de una radio comunitaria en toda América Latina y en el mundo saben su nombre la voz del dinero en siglo XX que el próximo año cumple 70 la primera radio comunitaria del mundo en América Latina se levantó aquí en Bolivia y de que vivía aplauden a la voz del dinero a la voz del dinero aplauden de que vivía o aplauden a la voz del dinero disculpen la ignorancia mía allá allá de que vivía a la voz del dinero y de la mitad de los mismos mineros tenían permiso no tenían permiso pero como la comunicación es un derecho y los derechos no se mentigan sino se ejerzan los mineros del siglo XX dijeron salimos al aire sin permiso o con permiso no da igual y salieron pero en muchísimos países de América Latina con leyes o sin leyes están al aire ahora bien en Bolivia tenemos una ley excelente una ley buena pero que tiempo cuántos años vamos a esperar será el Pachaculti que tendremos que esperar para esa distribución 33, 33, 17 y 17 ¿cuántos años habrán que esperar? 3 años o 18 años ¿cuántos? ¿saben por qué les hago la pregunta? porque tenemos un espejo cerca Brasil mira lo que pasó en Brasil ¿qué pasó en Brasil? les dieron un golpe de Estado a Dilma ¿quién se lo dio? los parlamentarios y atrás de los parlamentarios ¿quién estaba? la red o globo pero Lula pautaba el reto globo Dilma pautaba el reto globo Lula nunca cambió la ley de comunicación nunca y de Dilma menos pautaba en las grandes y después dice ah es que es una red golpista claro todo el mundo sabía que la red o globo es una red golpista pero pautaba y le echaban el dinerito en la red golpista a lo que se oye más a lo que se oye de Brasil y el desastre de Brasil tiene directa relación con la miopía de Lula y de Dilma que no dieron una sola frecuencia de radio que no era ni una más bien perseguía cambió Lula la ley de comunicación nada pautaban el reto globo y después pasó lo que pasó porque señores mi abuelita me decía cría cuerpos y te sacaran los ojos de ninguna manera que lo que pase es que en Bolivia ni la forma de que no pase es tener no 100 radios comunitarias me dicen 100 radios indígenas estupeño yo quiero 200 300 2, 3, 4 televisoras yo quiero 50, 100 200 televisoras indígenas indígenas y comunitarias para poder hacerle contrapeso a estos medios estremónicos y mentirosos que tenemos en Bolivia aplaudan si no perdón no aplaudan pero no no fíjate yo vivo en Ecuador todavía en Ecuador no se ha dado ni una frecuencia de radio comunitaria ni una frecuencia de televisión comunitaria luna y aquí estamos esperando a que los golpistas de Brasil y de Argentina y de todo que nos hagan el mismo juego el único contrapeso frente a esos medios hegemónicos es tener muchas muchísimas frecuencias comunitarias en manos de los indígenas en manos de las mujeres de los jóvenes de los universitarios de la sociedad civil es el único camino hacer una correlación de fuerzas favorable a nosotros frente a esos medios hegemónicos hay países como México que nos han dado la sorpresa el México tenía el abdor de todas de todas las leyes de comunicación nadie podía pedir una frecuencia ahí y actualmente por cierto los indígenas de Oaxaca de Huerta de Guerrero de Chiapas salían al aire con permiso y sin permiso cuando yo fui a Oaxaca hace poco le digo ¿y cuántas tienen permiso? yo ninguna ¿y cuántas están en el aire? 80 y las persiguen claro pero tenemos los zapatos oquinos con los zapatos puestos va a salir perrito viene la policía nos llega a los equipos y al día siguiente volvemos a salir al aire porque los derechos se ejercen con permiso posible sin permiso así que ya viene por lo menos cuatro patas faltan más patas pero con esas cuatro podemos sostener la mesa de medios comunitarios de medios indígenas independientes vigorosos y revolucionarios de medios indígenas de medios indígenas de medios indígenas de medios indígenas de medios indígenas